¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión, les traigo un video actualizado y relacionado con el botín que podemos encontrar en los cadáveres humanos y en las cajas fuertes. Antes de iniciar el video, quiero dar unos saludos a los colaboradores del canal. K9 Thunder, a Roma y a Rafael Panero, a Nicolás Percara, a David Melgarejo, a Delirium056, a Gerard Lolo y a David Carrizo. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo brindado al canal, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y por supuesto, también quiero dar unos saludos especiales a Luis Daniel Santa Cruz, a Del Carrí, a Matrix2000, a Lollipop, Enso Menso, a Eric Juárez, Luis Vélez, a Ufo, al Bandido, a Iván de Calef, Leandro Lazo, Gatote Mortal, Digoel107, Martín Huayta, Ángel Huaytalla, Géminis, Michel Santos, Jonathan Flores, Joaquín Argento, a Gustavo, también a Jairo, A Señor Patata, a Juani Martínez, a David Pinedo, César Leal, David Baez, Aaron Alvarado, Brian Jara, Rafa Zetacú, Atlan Leis, a DJ Alejandro, a Marco Antonio, a DJ Dezul, Morro Loco, Farias Exxon, Eilin Saavedra, Luis Duarte, La Milanesa, Buvalu Moradito, Jeffrey Chipana, Frank Robert 80, Christian Revolorio, Sombra2000, Fermín Sanz, Matías Mischk, Virgilio Valiente, César Domínguez, Adalas y por supuesto a los miembros de nuestra comunidad en Discord y a sus moderadores. Muchas gracias por formar parte de ella y mil gracias a todos ustedes por apoyar mi contenido. Debo admitir que me sentí como si estuviera tomando lista para iniciar alguna clase. Bien, ahora sí pasemos al tema central del video. Como les mencioné anteriormente, el video estará dedicado en mostrarles qué tipo de objetos hallaremos como botín en los esqueletos humanos, cofres valiosos y cajas fuertes que vayamos encontrando en nuestro camino. Al igual que el resto de ítems, estos contarán con un nivel de rareza que se podrán distinguir uno del otro por medio del color. Aquellos que no tengan color pues son los más comunes. Mientras que los púrpuras o dorados serán los más valiosos y difíciles de conseguir. Los niveles van de la siguiente manera, los no color, el color verde, azul, púrpura y dorado. Pero en esta ocasión no contaremos con ningún esqueleto de tier dorada. Muchos de estos cuerpos los podremos encontrar prácticamente en todas las ciudades del juego. Existen esqueletos de obreros, de militares, de médicos, de supervivientes y cada uno te dará una cierta cantidad de objetos según su especialidad. Por ejemplo, los obreros te darán herramientas, papel de lija, los militares, munición, armas con daño y cajas de raciones y los médicos pues medicinas. Buscar en ellos no es tan mala idea si eres un jugador nuevo o intermedio, pues eso se podrán facilitar algunos objetos que pueden ser muy útiles y únicos. Como por ejemplo la caja de raciones que ya hemos mencionado anteriormente. Esta solo puede ser tropeada por esqueletos que podemos encontrar en bases militares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!